La realidad nacional es parte del legislativo. Historias para contar. Senado Podcast. Bienvenidos a una emisión más en donde contamos historias de los senadores y todos los personajes que hacen parte del Senado de la República. Soy Nathalie Sánchez Gual. Un saludo especial para mi compañero Rodrigo Meléndez. Gracias, muchas gracias Nathalie. Reciba usted también un saludo muy cariñoso. Nuestra invitada especial para este episodio es la senadora Claudia Pérez del Partido Liberal, con quien dialogaremos enseguida. Bueno, antes de realizarle la primera pregunta, senadora, saludo cordialmente a toda nuestra audiencia que está conectada con Senado Podcast. Senadora Claudia Pérez, ¿es su primera experiencia en el Congreso de la República? Sí. Bueno, para todos soy una mujer nueva, una mujer que nunca en la vida había estado en temas de política ni siquiera interesada. Pero la vida te pone en ciertos lugares en los momentos en que Dios dispone y es su momento. Y eso me sucedió a mí. ¿Qué la hace llegar a la política? Yo soy una bendecida sobreviviente de cáncer de mama. Hace siete años que sané y que Dios me volvió a dar la oportunidad. Dios y su Santísima Madre, soy muy creyente. Yo le preguntaba a Dios, ¿cuál es tu propósito de volverme a dar una segunda vida? Si bien es cierto, yo siempre le pedí que me permitiera ver crecer a mi hijo, graduarse, que me permitiera ver los ojos de sus hijos, que es la promesa que Dios ha hecho en cruz. También le decía, ¿para qué tienes a esta mujer? O sea, ¿cómo le voy a servir al mundo? Entendí cuando me hacen la proposición de lanzarme a la política. No fue fácil, porque toda mi vida nunca, nunca jamás, ni dependí de esto, ni tuve nada que ver con el tema, como te dije anteriormente. Siempre trabajé para la empresa privada. Cuando me hacen la propuesta, pues yo dudé, dudé porque pues venía de, como dice uno a veces, de la zona de confort de toda la vida. De un mismo trabajo, 30 años en la misma empresa, 30 años donde gracias al Señor me fue muy bien, fui muy exitosa, muy reconocida. Entonces es difícil salir de esa zona de confort. Senadora Claudia Pérez, a mí me encanta y me enorgullece poder entrevistar a mujeres tan admirables como usted. ¿En qué momento usted decide aceptar la propuesta de hacer política, de salir de esa zona de confort que menciona y lanzarse a este nuevo mundo? Entendí que había momentos en la vida en que uno tiene que dar un paso adelante y con el paso adelante que yo doy hacia atrás se van llenando nuevas vacantes, que fue lo que pasó conmigo. ¿En algún momento a usted le preocupó el hecho de no quedar, de no ganar las elecciones en ese momento cuando dice, listo, voy a aspirar, estoy aspirando y empieza esa sensación de no saber cuáles van a ser los resultados? Cuando me proponen, pues básicamente yo lo que dije es, vamos para adelante, no me da miedo. Alguien me decía, y si no quedas, si no quedo pues no hay ningún problema, yo soy una mujer trabajadora, soy profesional, algún trabajo tendré, eso no me preocupa. Me preocupa es quedar y no hacer bien la labor, quedar y no servirle a las personas que me apoyaron, quedar y olvidar a aquellas personas y olvidar las dificultades que vi en el recorrido de cada uno de los sitios que tuve la oportunidad de conocer de nuestra Colombia. ¿Cuándo, cómo y quién le propone ingresar a la política? Eso es un tema netamente familiar. Nuestra familia ha sido política por muchos años. Cuando se da un paso adelante se dice, bueno, se necesita una mujer, una mujer que no haya estado de pronto vinculada con política ni con nada para que pues todo fluya más fácil. Y de hecho así fue. La acogida que me dio la comunidad en todas partes que visité fue impresionante. El solo hecho de pues de venir reconocida como una mujer echada para adelante, una mujer que le pone el pecho a la brisa, como dicen por allí, creo que fue muy disiente. Y fueron puntos muy valiosos para la votación tan alta que tuvimos en la campaña. ¿Cuál era su anterior trabajo? ¿A qué empresa se refiere y qué profesión tiene usted? Yo vengo de Caracol Radio. Yo soy comunicadora social y periodista, igual que tú, somos colegas. Allí mi último cargo fue gerente regional comercial. Me desempeñé pues toda mi vida allí en Caracol. Muy feliz, me fue muy bien. Pues como anécdota te cuento que Caracol Radio, como compañía prisa internacional, cuando tiene sus empleados y son empleados de no rango, sino de una muy alta valoración, les da un premio que se llama el Caracol de Oro. Y el Caracol de Oro, el mismo día que se lo pusieron a Julio Sánchez Cristo, me lo pusieron a mí en Barranquilla. Hablemos un poco de su vida personal, su familia, cómo está conformada. ¿Dónde nació usted? Bueno, yo nací en Medellín, mi bella tierra Medellín, pero tengo ya dos amores que son Antioquia y pues obviamente la costa Caribe. Nací en Medellín en un hogar modesto, un padre y una madre de trabajadores, única hija, no tuve más hermanos. Me eduqué parte de mi vida en Antioquia, terminé mi educación ya en Barranquilla, me fui hace muchos años a Barranquilla. Y por eso es que mi corazón está partido en dos, porque tengo mi sangre de donde nací, pero también tengo de donde me hice, como mujer, como profesional y todo esto. Entonces son dos amores encontrados que a la final suman, porque trabajo muchísimo por todo el país, pero cuando, por ejemplo, mis compañeros de Antioquia me proponen apoyar una propuesta de ellos, yo no dudo en ningún momento, porque es también parte de mi tierra, son mis ancestros. Son las ventajas del Senado Nacional. Así es, las ventajas del Senado Nacional. Pero por el otro lado tengo la otra parte, que es mi otra vida, que es la familia que Dios me regaló, me constituyó un esposo maravilloso, un hombre que ha sido una bendición en mi vida, un hombre que yo folclóricamente le digo que si se levanta otra, yo trabajo para él y ella, porque ese señor, lo digo con todo cariño, cuando yo estuve enferma, él, como ninguna otra persona, fue mi soporte. Él me apoyó, él fue mi bastón, fue el ser humano más hermoso del mundo. Dejó un trabajo que no creo que muchas personas en Colombia lo dejen, por el estatus que éste representaba, solo para atenderme a mí. Y cuando una persona hace eso por ti, uno dice, Dios mío, o algo más, que lo que es una posición, un estatus, el dinero, que el dinero a veces compra, pero en este caso el dinero no compró ni la atención ni el amor de ese hombre hacia mí. De él tengo un espectacular hijo, un hombre maravilloso, ya profesional también, ya trabaja, ya tiene su vida independiente, vivía aún con nosotros en casa, un hogar muy lindo, tengo dos hermosas cachorras, dos perritas, como les digo yo, cachorras. Esa realmente soy yo, una mujer sencilla, una mujer como tú, que el día de mañana Dios le da la oportunidad de estar aquí, entonces, de igual manera, tiene la obligación de responderle a las personas y sobre todo a una comunidad que tanto no necesita aquí en Colombia, como son nuestros departamentos. Senadora, la batalla que usted ha dado en el Congreso de la República para que se legisle a favor de todas las personas que padecen de cáncer en el país, ¿también lo toma de manera personal? Sí, claro. Así como decimos en Barranquilla, el carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza, nadie con mayor fuerza y con mayor conocimiento de causa que yo para hablar de estas situaciones, porque lo viví, viví todo lo que vive una persona que pasa por un proceso de cáncer. Como mujer fue muy difícil, mi cabello totalmente se cayó, o sea, yo antes de que se cayera me rapé las uñas, las cejas, que para nosotros como mujeres es muy difícil porque somos vanidosas. Claro. Pero llega un momento en que uno entiende que la realidad de uno no es esto. La belleza no es por fuera, la belleza realmente de los seres humanos es por dentro. Por fuera pueden haber personas hermosísimas y por dentro son monstruos. Así es. Mi batalla no quedó el día en que gracias al Señor y a la Santísima Virgen me dijeron, eres sana. Mi batalla me la traje al Congreso de la República y mi batalla la seguiré dando desde el Congreso o desde donde me ponga la vida más adelante. porque tengo el deber moral de apoyar a quienes más nos necesitan, sobre todo con este tipo de flagelo. El cáncer no es sinónimo de muerte. El negar el tratamiento a tiempo y los medicamentos que son sí es sinónimo de muerte. Esa es mi labor, esa es mi batalla. No es fácil porque la gente diría, usted llega al Congreso y usted con un dedo mueve las cosas. No, esto no es así. Aquí todo tiene que ser con su proceso, con proyectos, proyectos aprobados. Hay que convencer a muchas personas, hay que luchar mucho para que te apoyen, hay que mirar que no tenga un gasto fiscal, hay muchas cosas que conllevan a avanzar en unos proyectos. Pero a mí no me da miedo eso. Bueno, senadora, como lo dije desde el inicio, un placer tenerla con nosotros en Senado Podcast. Pues decirles a ustedes que muchas gracias, muchas gracias por apoyar estas causas, muchas gracias por mirar a esta mujer, una mujer como tú, como digo yo, sencilla, que no viene de una alta alcurnia, que soy de los colombianos, de a pie, que Dios le dio una oportunidad de estar aquí, de ser las voces de muchos aquellos que no tienen voz, incluyendo los animales. Ha sido un gusto, gracias a usted. Bueno, hemos escuchado un perfil muy humano de la senadora Claudia Pérez del Partido Liberal. Nos despedimos en nuestro episodio el día de hoy. Agradecemos, por supuesto, a la senadora y a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Soy Nathalie Sánchez Gual. Y yo soy Rodrigo Meléndez. Bendiciones para todos y todas. Senado Podcast.